Vámonos por los cigarros infierno Empezamos con la segunda caída, rudos contra técnicos Y Samu Infierno Lounge contra esos culeros que me voy a grabar ¡Infierno! 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 A chingar a su madre la lagartija ¡Duro con el amante de Guerrero! ¡Duro! ¡Infierno! ¡Infierno! ¡Duro! ¡Infierno! ¡Duro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Duro! 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 ¡Enseña el infierno! ¡Dale duro, cabrón! ¡Se está riendo! ¡Duro, infierno! ¡Dale otro! ¡Cabrón! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Duro, infierno! ¡Duro! ¡Duro! ¡Quítale su mugrero de máscara! ¡Duro, infierno! ¡Duro! ¡Ahí viene el avioncito azteca, señores! ¡Avioncito azteca! Y ahí vemos a Corazón Guerrero fingiendo que le pegaron otra vez. Ahora va a decir que le van a quitar los puntos del brazo al güey. ¡Duro, duro, duro! ¡Braso! ¡Otra! 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 ¡Y Samu! ¡Y Samu! ¡Y Samu! ¡Ahí está su chingadera de guerrero! ¡Bien, Samu! ¡Ya está apagado ese perro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Adelante, adelante! ¡Pero que se ve en fuera! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, Isamu! ¡Castígalo! ¡Quería ser luchador que se aguante el cabrón! ¡Y Samu! ¡Por no hacer las lagartijas, Isamu! ¡Y Samu! ¡Y Samu! ¡Su dosis! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Otra! 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 ¡Dice que le gustó! ¡Que sintió masajes! ¡Dice que le gusta! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Como Cristo, señores! ¡Como a Cristo! ¡Súban a Guerrero! ¡Ríndan a Guerrero! ¡Que no se haga pendejo! ¡Ríndelo! ¡Súbelo, Isamu! ¡Súbelo a rendirlo! ¡Eso, Isamu! ¡Pártela de su madre! ¡Rómpelo! ¡Por no hacer sus lagartijas, el perro! ¡A huevo! ¡Ganadores, señores! ¡De la segunda caída! ¡Los más chingones de la arena bravo! ¡Los rudos!